¡Amovi! Y por esto conduciré yo si pasa algo Yo al menos sé esquivar Si no, de mal ¡Amovi! ¡Hagan hueco! ¡Hagan hueco! ¡Hagan hueco! Escuchame Kira, recuérdame ¿Estabas conduciendo tú? Sí Recuérdame no darte mi coche nunca Oye Escuchame Esto era entrenamiento por si pasaba cualquier cosa ¿No? Lo digo más que nada Por eso de que los semáforos Eran un constructo social para ti A ver A ver si pero Bueno eso Eso y la farola que no sé que te hizo en la otra vida Pero Perdónimo No cubre una mierda No Pero Eso que tenemos Hostia Hostia puta He tenido pánico ¿Por qué? No sé, no sé La verdad no sé por qué pude tener pánico después de todo lo que ha pasado No sé Joder Vete hombre que... te se cree Ay, seguidme No sé Ah, vale. Esta es la zona donde nos criamos. Está bien. Por así decirlo, es como nuestro barrio... Puede. Es una forma de verlo. Es haitianos. Hacen vudu. Es divertido. Va a sonar un poco feo, pero... ¿Qué hacen unos... ...rusos con los haitianos? Pregúntale a mi padre, que no encuentro un piso mejor. Eh, también es verdad. Nos situamos en esos pisos azules de allí. Concretamente en ese mundo. Al menos he tenido una piscina como esta. ¡Sí, oye! Eh, y la han mantenido limpita, eh. Mira eso. No, eso sí que es cierto. Quitando alguna mancha de sangre que otra, pero bueno. Bueno, vamos pues va. Madre. Yo prefiero mantener mis rodillas bien. Bueno, a ver, te puedes quedar ahí. Sí, sí, sí. Ha quedado, me ha quedado. Si te quieres quedar ahí, quédate ahí. No te preocupes, pero... Eh, poner música tecno y todo eso. Ahora vuelvo. Eh, se cubre. No cubre. No, no sé. No cubre. Eh... Hostia, hostia. Ese ma... Uf, uf. Ma... ¿Sabéis el típico momento este de... de que te entra la idiotez y te entra una idea muy mala? En la cabeza. A ver. Sorprende. Creo que lo ha visto él también. Creo que... Bueno, eh... Hay gente de trauma. Hay gente de trauma que va a hacer balcóning creo. No, me digas que... No. ¿Cómo? Creo que va a hacer balcóning. ¿Cómo que lo hace? Pero como... Que yo... Que yo no he dado ninguna idea. Se le ocurre a él solo. Uf, uf, uf. Uy, qué buena. Ay, qué buena. Ay, qué buena. Ay, que no, no, no me quiero caer con la ropa incluida, joder. Ay, qué buena. Hala, hala. Tiro haciendo balcóning. Un segundo, voy a mirar. Que se puede hacer balcóning. Pero... Joder, me has leído la mente, eh. Me has leído la mente. Cuando he mirado para allá digo... Sí. Aunque bueno, a ver, el balcóning se supone que es un balcón. Eso sería... ¿Qué? Tejadín. Techin. Techin. Un poco de techin. La gente. Podemos hacer techin. Perfecto. Estamos aquí tranquilamente y de repente viene el policía y dice ¿Qué estáis haciendo nosotros techin? No lo veis. Estamos haciendo techin. ¿Puedo hacer una demostración? ¿Te subes? ¿Vuelves a hacerlo? En plan, ¿ves? Estamos haciendo techin. No es nada extraño. No se preocupe, señor agente. Pero no puedo decir que estamos haciendo balcóning porque no es un balcón. Exacto. O sea, es terminología nueva. Bueno, a ver... Nueva, nueva... A lo mejor no, pero... Yo les iba a decir, nueva, nueva no sé yo. Bueno, a ver... Todo el mundo se ha tirado por algún tejado alguna vez. Pero... Nadie le ha puesto el nombre. Lo nuevo es el nombre. Es que a ver... Mucha obesidad. Todas las personas le tiran un tejado. A ver... Nombre tampoco pueden ponerle, creo yo. Ya, coño, pero quien le empuje detrás, sí. Claro, pero quien le empuje detrás... Solo puedo decir que le ha tirado un tejo. De un tejo bueno. ¡No! ¡Hostia! Vamos cada vez mejor. ¡Hostias! A cada... Vamos cada vez mejor, vale. Vamos de... De... Tirarse por un techo... A... A... Teching... A... Tirarse por un tejo. Lo siguiente será ir a por un tejón. Vamos. Exacto. Ay... Es que... Así no se puede. Ay... Oye, ¿quieres poner una cosa que tengo en mi bolsillo? A ver, espérate. ¿Tengo que hacer algo, Peter? Bueno... Eh... No, no. De nada, no. No, ya, ya. A ver. Estaba limpia la bolsa, eh. Sí. Se... Se nota. Olía nuevo, además. Uh-huh. Uh-huh. Ver no veía un carajo, pero olía nuevo. Eso está bien. Vi a... Buah. Eh... Buena esa, el... No, no sé. No he visto ni siquiera qué... Qué me has puesto exactamente. No te voy a engañar. Una bolsa... Daré por hecho que una bolsa. Una bolsa de tela. Una bolsa de tela. ¿Sale la tica bolsa de tela esta de patatas? Hostia, pues escúchame... Eh... Una reforzada, eh. Porque... Te lo juro. Ve... No veía nada. ¿Sabes? Mmm... Pues salía buena la bolsa de palos. Sí, sí, sí. Sí es que así da gusto. La verdad, así da gusto. No, 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 no. Tenéis hasta una silla, así que... ¿Para qué las sillas? Yo no quería sillas. Quería ver la silla. Es que es una silla muy maja, ¿sabes? ¿Sí, no? Sí. Suele pasar. Ya no me sale. Es que me da de mí. Es que yo también soy especialito. A ver, una forma un poco curiosa de tirarse al agua, pero... Si no es eso, no te juzgo. Esa es más normal, por ejemplo. Bueno. Bueno. Si no quieres ir a la oficina, solo dilo. Si no, sí, es que me ha dejado el agua o algo. Pues eso, voy a aprovecharlo. Y voy a... A ver un poco de... De Twitter. A ver si va a pasar algo interesante. A ver si terminan de abrir el After, que se conoce que están buscando trabajadores. ¿Sabes? Y... Es que nos pilla al lado del curro, tipo. Ya. ¿Sabes? ¿Sabes? Hola, güey. Hola. Hola. ¿Pero qué manía tenéis todo con remojaros la ropa? ¿Qué? ¿Hace calor? Con la... ¿Pero eres consciente de que...? Mira, no. Date cuenta tú solo. Estoy consciente, ¿eh? De que si mojas toda tu ropa, lo único que vas a hacer, en verdad, es ampliar la sensación térmica. Porque lo único que haces es humedecer. Es que te has quedado loco, ¿eh? Voy a por alcohol, ponen música. Vale, pero... Pero... Quiero decir... ¡Espérate! Toma. Lo que le iba a preguntar, si me iba a tocar por cojones, usar el coche o... O tengo... O... ¿Hay alguna manera más coherente? El coche ahí tirando. Vale. Pues creo que vamos... Alec, ¿me dejas tu moto y así la ponemos aquí, para poner tecno? Eh... Sí, voy. En plan... Para ponerla aquí... Porque es que como sea el coche, tenemos que estar al lado del coche. Me... Te la pongo, la pongo yo. Sí, sí, sí. Vale. Vale. A ver... Ahora... ¡Uuuh! ¡Ay, se me ha puesto en ruso! Pero la licorería no está abierta, ¿no? No, la licorería no vende alcohol. Yo que sé. Están descasos. ¿En serio no venden alcohol? Ajá. O sea, se ha convertido en el caso... Es como... Oye, oye, ¿por qué está echando tu moto? Buena pregunta. Me estáis perdiendo aquí atrás. Me tendré que preocupar. Sí. ¿Pero habéis dicho sí por lo mismo o por qué os habéis dicho que sí? Gira. ¿Qué cojones? ¿Sabes qué te digo? Voy a seguir con... Con lo del... ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Oye, oye, oye! ¡Ponte a cubierto! ¡Ponte a cubierto! ¿Por qué? ¿Por qué está metiendo puñalas pasadas? Bueno, no pasa nada. Un agujero más o un agujero menos. ¿Por qué está echando más humo? Yo me quiero plantear por qué estoy fumando bajona. No preguntes. Es que es un cigarrillo electrónico. De esos que son waterproof. Ahora vuelvo. Espérate, darme... ¡Eh! Una cosa. Darme un momento que voy a... ¿Qué? Descansar. Que se ha desmayado. Ir a por él. Hay un objeto que hace... Yo no, aquí viene por favor. Me tengo que pestañear un momento. No pasa nada. Volverá. A ver. Quiero tecno. ¡Tecno! Esto no es tecno. ¿Qué engaño acaba de pasar? No preguntes si disfruta. Es que yo estaba con la radio. Dejémoslo en que te has puesto a puñalada al aire. Ah, bien. Sí. No sé qué poner. ¿Qué he hecho con él? No sé qué poner. No sé qué poner. Vale, lo tengo. Aguera, pim, pam, pam, go, ti, berrio. Te han hablado de este sitio ya, ¿no? Sí. Vale. Te hablas en tanto de todo, ¿no? De todo lo que me han contado, sí. De todo lo que te han contado. Y que te han contado. Creo que es suficiente. Creo. Perfecto. ¡Ay! Bueno. Bueno, por venir a hacer la guapa. ¡Te cago, un tío! A la vez, con la ropa. Encima de cuero. Que me he tropezado. Coño. No. 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 Oye, está bien que tengo un poco tocado. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Perdón? Que si estás bien, que te veo un poco... un poco mustio. No. Lo primero es la sinceridad. Pues te toca esperar, creo. A menos que te quieras gastar el taco gordo. A mí tampoco. Oye, la sentadilla es bien, hombre. ¿Cómo? ¿En una silla? Ah... ¿De madre? Sí. Cierto. Sí. Es verdad. Ay... esos ojitos... hibernáticos. En español. Sí. Palizan re-ligandas, palizan re-lig. No, es que creo que es de estas... más... más... como decirlo... como el confesionario, ¿sabes? Sí. Sí. Que... que puedes ver todo, pero en verdad son... eh... hologramas. Déjalo ahí. ¿Sabes? ¿Sabes que son hologramas que incluso puedes tocar? ¿Por qué? Pues yo creo que va a ser de eso. Sí, es de eso. Más que nada porque... bueno, ¿sabes qué te digo? Sí. Sí. Estás en la silla. Si yo digo que estoy en la silla, no estoy, ¿no? Pero para ti, eh. Sí, sí, no. Estás en la silla. Sin... sin ninguna. Vale. Y esta mujer, ¿dónde? Eso se pone caído, ¿por qué? Ehm... sí. ¿Habéis dicho a comprar? No, por ahí corre. Pero... Yo tengo que ir a cambiar mi ropa. Vamos a la tienda de ropa que hay aquí al lado. Ehm... Venga, le mando un mensaje a el motor, para que cuando venga no se asuste. Espérate. Espérate.